y largo y tendido con el pastor e ingeniero carlos peña vamos a hablar entre otros temas de la operación calamar y tengo una primera pregunta para carlos que es una persona muy informada carlos sientes que la visión que se está filtrando a los medios de la operación calamar es una visión sesgada en este caso del ministerio público saludos a mi calidad de candidato presidencial y presidente del partido generación de servidores debo informarte que esta es una operación que el pueblo la esperaba como espera otras sin embargo las cosas buenas hay que hacerla bien hay cosas buenas que no se hacen bien cuando van a vamos a medir el resultado la tasa interna de retorno del mismo no es la esperada por ejemplo no me pueden hablar de un proceso en el cual se está juzgando la mafia que ha operado durante 15 años en el ministerio de hacienda con las máquinas tragamonedas en los colmados que de manera ilegal ha funcionado y por la cual cada semana esos dueños del colmado han estado pagando en 15 años 3 mil pesos y dejarme fuera de esa operación a la cabeza de la misma que es el señor milo jiménez no me pueden hablar de eso milo jiménez ha bailado en este tema desde que ese tema comenzó a ser tema lo mismo ocurre con las bancas de loterías en el país hay 200 mil bancas de lotería de las cuales 100 mil son ilegales y vinculada a esa operación de ilegalidad que también debe pagar 3 mil pesos semanales para mantenerse operando ha estado vinculado durante todos estos años el señor milo jiménez tengo 15 años hablando de este tema la gente afectada a nivel nacional con esta mafia tiene 15 años enviándome informaciones y ahora estalla pero lo dejan fuera ahora ok ok voy gente afectada imagino que la gente afectada son los colmaderos y los dueños de banca extorsionados cierto sin lugar a dudas ahora yo te pregunto a ti sentido común cómo pueden describirse ellos como afectados si de alguna manera siguieron ganando dinero porque era imposible yo dar dinero por mantener algo que al mismo tiempo no me dejaron a ganancia no pero no te estoy hablando de santos son corruptos todos los sobornados los sobornantes y los intermediarios del soborno lo triste de esto es que en esa mafia operaba una estructura de recaudación para el pld para el prm y para la fuerza del pueblo es una estructura que no está desmontada que hoy tú vas a las a los cimientos del ministerio de hacienda y te vas a encontrar con esa estructura funcionando eso último que acabas de decir perdona es sumamente grave porque tú lo que estás diciendo es que y lo voy a repetir pero tú lo dijiste esto es grave que el actual ministro de hacienda mantiene operando esa misma estructura si él desconoce que esa estructura está funcionando es un incompetente y un incapaz y si sigue funcionando como de hecho está funcionando entonces él es cómplice de esa estructura porque si no estuviera funcionando a neudis sabe cuánto estaría entrando semanalmente al erario por concepto de las máquinas tragamonedas ilegales y por concepto de las bancas de lotería ilegales 72 millones de pesos no semanales diariamente que es el dinero en efectivo que esta mafia maneja cada día te pongo datos muy rápidos hay 100 mil bancas de lotería ilegales cada banca de esa debe entregar todas las semanas tres mil pesos divide esos tres mil pesos por las 100 mil bancas dividelo por siete días o entre siete días y te va a dar 42 millones de pesos ese es el dinero en efectivo que esa mafia maneja todos los días de ahí sale el dinero para comprar los alcaldes de ahí sale el dinero para comprar los diputados para comprar los dirigentes de la oposición para comprar voces en los medios de comunicación para que oculten la existencia de una cuarta fuerza política como lo es generación de servidores en este momento de ahí sale el dinero con el que se corrompe a mucha gente de mafia como esos el papel señalado de goris por ejemplo que ya habló en el congreso y dijo incluso que es mentira que le haya faltado mostrar una certificación pero mi milo por ejemplo o el grupo de delatores habla o se filtró que se mencionó ese nombre entonces él digamos y mi milo como tal tú lo que planteas es en este caso que mi milo debería estar sí o sí independientemente de su función de delator correcto es que tú me estás hablando de un caso de brech y me estás excluyendo por ejemplo a neudis a todos los que dieron sobornos a los que recibieron sobornos exactamente lo mismo que ocurriría con este caso calamar y me parece que se ha hecho adrede para que el caso se caiga en los tribunales dejar a la figura central el epicentro de toda esa operación es mi milo quiménez pero fue mi milo quien habló de goris quien tiró para adelante a goris si habló de él y otros banqueros que también son diputados actualmente ok si vamos a ver pero porque a lo que voy el hecho de que mi milo diga que gonzalo que recibe un dinero que sergio moya etcétera no compromete finalmente a todas las personas mencionadas porque si no me equivoco habría que demostrar que en efecto esa gente se vio involucrada en esto te lo digo porque escuché a laura costa decir lo siguiente ella dice ellos dicen que fueron al al parqueo soterrado de la oficina de gonzalo en una ford 150 a entregar el dinero ella está citando lo que dice el ministerio público y luego dice nosotros le mostramos un vídeo a los jueces tratando de entrar una ford 150 al parqueo soterrado y no cabe como un elemento dice ella para demostrar que lo que se está diciendo es mentira entonces a dónde va todo esto porque te diré algo a mí no me hace bien escuchar a wilson camacho exigir en un conocimiento de medida de coerción un resarcimiento para la sociedad o sea él dijo textualmente que la prisión preventiva era un modo de resarcir a la sociedad y yo me digo no es que eso se obtiene en un juicio de fondo a mí yo no conozco a gonzalo pero me preocupa me preocupa carlos el precedente que se está creando de prisión preventiva forma en estos días carlos no sé si tú lo viste sería un accidente en un puerto en donde un niño creo que de 34 años se metió en un bote y accidentalmente lo encendió y lamentablemente cuando dio reversa le costó la vida a una señora que cosas cosas de la vida estaba ahí detrás y los fiscales estaban de una vez pidiendo prisión preventiva para el capitán del bote cuando el capitán llegó a donde un juez sabes que hizo el juez lo despachó le dio libertad por el simple o sea me parece a mí que se está creando un precedente muy nefasto y en particular eso es lo que me preocupa que si yo mañana disculpa me veo contigo en un de mi directo judicial a ti o a mí nos van a exigir prisión preventiva pero por encima de toda esta discusión disquisición hay dos temas importantes primero los tres partidos que han echado al pueblo en el pozo están involucrados en toda esta estructura mafiosa en los tres partidos ha operado esa estructura mafiosa fuerza del pueblo pld y prm esa estructura mafiosa ha financiado a esos tres partidos eso es lo primero y lo segundo es la alerta a la población dominicana para que no siga esa mafiocracia financiando a los partidos tradicionales de la república dominicana hay que definir otros otros esquemas esquemas como cuáles que el pueblo lo mismo financie los partidos en los que él cree para impedir que esas mafias se enquisten de como se los como se han quitado en estos tres partidos y lo tercero es que son lo mismo prm pld y fuerza del pueblo es exactamente lo mismo mi milo jiménez al igual que ángel lo cual que lo confesó públicamente le dio dinero a todo el mundo está todo el mundo embarrado si no es por la vía de esta mafia es por la vía del narcotráfico cuánto dinero dio el narcotráfico al prm en esta campaña eso nunca se sabrá nunca se sabrá la gente tiene que empezar a ver quiénes nos están gobernando quiénes quieren volver a gobernarnos y quiénes no gobernaron anteriormente y quisieran volver a gobernar de ahí de ahí nacimos nosotros como alternativa de poder para el 2024 tú dijiste algo que se me quedó en la cabeza tú dijiste que te da la impresión de que ese caso se está articulando así para que se caiga en los tribunales como se sostiene como tú sostiene una mesa si va a operar con tres patas y le quita una de las patas y estaban distribuidas de manera equidistante en un triángulo equilátero se va a caer la mesa porque la pata fundamental como decían los hebreos de los hebreos la piedra angular está sacada de caso la piedra angular de este caso es mi milo jiménez y si no incluyen a milo jiménez sencillamente están enviando un mensaje muy muy pobre en materia de justicia y es un mensaje pobre porque se le está diciendo a las generaciones presentes roba y corrómpete todo cuanto puedas mientras más dinero acumules en ese proceso de de robo y de saqueo más posibilidades negociadoras vas a tener con la justicia ok 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 chequea carlos es pastor es ingeniero y es una persona económicamente próspera y se te hace difícil decir y candidato presidencial para eso es que voy a eso es que voy comienzo desde cero carlos el pastor carlos peña ingeniero hombre económicamente exitoso que además dirige un partido político llamado generación de servidores entonces la pregunta que te hago es tú has pensado en qué mecanismos implementar desde el estado si llegaras a dirigir esta nación para que no se den situaciones que ameriten una una operación calamar porque te diré algo la corrupción es inherente al ser humano no voy a entender o sea la corrupción es inherente al ser humano hablar de un gobierno en el que esté digamos exento de corrupción es algo que simplemente no se corresponde con la realidad lo de la inherencia al ser humano podemos discutirla desde la perspectiva teológica adán no fue creado corrupto adán se corrompió con el transcurso con el transcurso del tiempo no nosotros crearíamos los mecanismos para que cosas como esa no pasen por ejemplo en un gobierno nuestro bancas de loterías ilegales eso no existiría no existiría así de simple en un gobierno nuestro máquinas tragamonedas en los supermercados y en los mercados eso no existiría puedes estar seguro de que no existiría en lo que así no sé en un gobierno así máquinas tragamonedas ilegales en un casino no existiría en un gobierno nuestro nosotros pondremos a supervisar ese ese tipo de estructuras de juegos de azar a gente honorables gente serias gente que su vida haya sido como como me han dicho que van a morir queremos morir como hemos vivido serios e íntegros eso es generación de servidores generación de servidores está compuesto por gente que se preparó para ir al gobierno para gobernar con pulcritud no para crear los escándalos que estos gobiernos han creado durante todos estos años vamos a crear para corralar la corrupción el gran centro nacional de compras y contrataciones eso eso que pasó con esos terrenos de comprarlo a 10 pesos para venderlo a 10 millones de pesos no no eso no va a ocurrir porque todo lo que es compra y contrataciones iría un solo centro nacional de compras y contrataciones centralizado para todos los poderes del estado los ayuntamientos no van a comprar por sí mismos tendrán que ir ese centro nacional de compras y contrataciones los más de 20 ministerios que cada uno de ellos tiene una dirección de compras y contrataciones desaparecida cada dirección cada departamento de compras y contrataciones de los ministerios habrá un solo centro nacional de compras hay que comprar 10 escritorios en elias piña y 20 escritorios en la romana y 15 en marahona no no se van a comprar todos desde un mismo centro por economía de escala vamos a reducir el precio unitario de cada uno de esos escritorios habrá que programarse mejor los ejecutivos tendrán que ser más planificadores para hacer las compras a grande escala que el estado lo va a hacer la grande cadena de supermercados lo hace lo hace como evadir eso de la planificación desde el estado sin caer en el socialismo no 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 estoy hablando de economía planificada que es otra cosa una cosa es la economía planificada y otra y otra cosa es perdón la planificación del gasto público usted no puede ocurrirse le hoy que de repente te va a cobrar a comprar cinco escritorios para su oficina no 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 te tuvo que planificar eso en el presupuesto general del estado que se introdujo en octubre del año pasado en el congreso para así el departamento nacional de compra y contrataciones centralizada que tendrá el estado poder decir el ayuntamiento de junumucú en febrero necesita 10 escritorios voy a juntar esos 10 escritorios con todos los escritorios que voy a comprar en todo el país y lo compro todo a gran escala y lo distribuyo como estado a los departamentos que lo necesiten ok ahora bien tú como como buen capitalista infiero que eres así es vamos a hablar de la economía de cara a qué tanto peso y presencia puede tener el estado de cara a las pequeñas y medianas empresas que suelen verse ahogadas en la burocracia ya sea de impuestos ya sea de cualquier registro que necesite que son son cosas que hacen que el accionar de las mismas se ahogue en el día a día como candidato presidencial aneudito puedo decir que creo en un estado mientras más pequeño mejor y un ciudadano mientras más grande mejor menos estado y más ciudadano por eso creemos en la reducción y eliminación de impuestos sabemos cuáles vamos a eliminar y vamos a transformar desde ya hay impuestos impuestos que son de vocación municipal que tiene que estar el gobierno central cobrando marbete si yo tengo mi carro que me muevo en un municipio y vivo en un municipio ese municipio debe cobrar ese ese impuesto el impuesto a la propiedad inmobiliaria es un impuesto de vocación municipal sabía que está en jarabacoa y que consume de la vida de jarabacoa y que gasta el dueño las calles y el agua y la electricidad de jarabacoa tiene que pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria ahí en el municipio de jarabacoa con eso le vamos a dar más poder a los municipios para operar pero también creemos en la eliminación definitiva de impuestos irracionales como es el impuesto profético del anticipo es un impuesto donde el estado profetiza lo que yo voy a ganar como empresario como comerciante nosotros creemos en eliminarlo sólo eficientizando la recaudación del itevis que se evade que es el 40 por ciento si logramos recuperar a neudi el 50 por ciento del itevis que se evade en este país que no lo evade tú no lo evado yo no lo va no lo evaden los de abajo luego lo evaden quienes tienen poder de evasión lo que tiene la capacidad de llamar al director de la dg y decirle mira este mes no te voy a pagar eso es el 40 por ciento del itevis si recuperamos sólo el 50 por ciento aumentamos la presión fiscal aproximadamente de un 15 por ciento a un 22 por ciento sin aumentar impuestos sólo eficientizando la recaudación de impuestos tú eres amigo de algunos de esos grandes empresarios que cuando dice los grandes pero tú eres amigo de algunos de esos grandes yo no sé cómo a ellos les caerá eso cuando te escuchen decirlo no les caerá bien como no le cayó bien a un amigo que un compañero del partido fue a pedir a tocar la puerta para que nos ayude en la campaña y el tipo le dijo no es que yo no puedo apoyar a carlos porque carlos quiere eliminar una de mis empresas que es una afp y el amigo me lo dijo presidente mire usted va a eliminar si la vamos a eliminar algo de decirme no porque ese amigo me dijo que no lo va a apoyar porque usted le va a eliminar las afp pues que sepan que vamos a eliminar las afp privadas y las aires privadas y que los dos mil millones de dólares que ellos se están llevando todos los años se lo vamos a dar a los envejecientes que necesitan una pensión después de los 60 años se lo vamos a entregar a los jóvenes para que tengan empleo para que puedan emprender sus sueños vamos a financiar la gente los sueños de la gente que quiere llevar este país hacia adelante pero tengo mis dudas con los de la con los de la aires porque el tema es que esa función va a recaer directamente en el estado y eso me da bueno si no es el sector privado pues entonces es el estado falso de toda falsedad a ver hay tres sectores de la economía ahora te habla el economista está el primer sector de la economía que es donde el estado posee los mecanismos de producción ese es el socialismo puramente dicho está el segundo sector de la economía que es donde el sector privado posee los bienes de producción y está el tercer sector de la economía que es el sector de la economía solidaria no socialista de la economía solidaria donde los bienes de producción pertenecen no al estado no al capital económico hegemónico sino a los actores que intervienen en los mecanismos de producción te pongo como ejemplo punta catalina quien dice que punta catalina no puede ser propiedad de los 10 millones de dominicanos que pagamos la luz porque no porque en lugar de abinader querer regalarle a precio de vaca muerta a través de un fideicomiso que es una nueva modalidad de privatización punta catalina a sus amigos empresarios no llamamos a todos los clientes que tienen las tres distribuidoras de electricidad y le decimos miren ustedes van a ser los dueños a partir de ahora de punta catalina punta catalina vale tres mil millones de dólares ustedes compren la ustedes también además de clientes son cotizantes a la tcs de los fondos de pensiones de ustedes trabajadores vamos a comprar punta catalina punta catalina es comprada al precio que la evaluación de precio diga en el momento y los 240 millones de dólares que está llamada punta catalina dejar de beneficio todos los años pasarían a ser ahora propiedad no del estado pero tampoco de una familia poderosa del país sino de quienes de los 4.5 millones de dominicanos que cotizan a la tesorería de la seguridad social tú te opones a que los trabajadores tengan fuerza y poder como para tener en propiedad una empresa como punta catalina me gustaría ver el tipo de respuesta que se daría en términos gerenciales desde la instauración de un modelo de economía colaborativa como estás planteando bueno el poderlo es fácil de explicarlo se establece una ley clara en ese proceso de venta de punta catalina a los 4.5 millones de trabajadores y el perfil de quienes van a ser los gerentes de esa empresa estará definido en esa ley perfil como cuáles perfil de maestría a nivel internacional conocimiento y experiencia en el manejo de ese tipo de negocio medición por resultados trimestralmente bonificación por avances y por conquistas alcanzadas y si no funciona se pone otro pero que la politiquería no entre ahí ni tampoco el poder de las familias hegemónicas de república dominicana pregunta final dividida en dos prisión preventiva sí o sí para peralta donald y gonzalo punto uno o sea tú estarías de acuerdo con prisión preventiva sí o sí para ellos punto uno y punto dos entiendes que en algún momento sí o sí leonel fernández tendrá que bailar en un proceso judicial mira las preguntas que me has hecho son preguntas vinculadas a los muertos a mí me enseñó el maestro de galilea que dejemos que los muertos entierren a sus muertos porque yo creo que el pueblo dominicano entienda que votar por el prm votar por el pld y votar por la fuerza del pueblo es hacerlo por la misma excreta pero en retretes diferentes generación de servidores vino para mostrar el camino diferente de cara al 2000 el problema es que yo no sé a quién hacerle la crítica si a ellos a esos tres elementos que tú has escrito o si hacerle la crítica al pueblo a la sociedad como tal porque lo cierto es que la vigencia que ellos tienen se las ha dado la sociedad bueno ahí juegas un papel importante tú a neudy al momento en que haces una encuesta y no nos incluyes para que la gente pueda votar o no por nosotros sigues dando la vigencia bueno bueno a ellos tres es bueno que nos incluya para que también para que también ellos puedan generación de servidores y también desconozco porque ciertamente en el top of mind yo tengo a generación de servidores y tengo luego a otras figuras ahí que han estado gravitando hace un tiemposito pero tendríamos que colocarlos a todos también a los punteros entre comillas minoritarios los que son candidatos con partidos reconocidos porque cualquiera tiene derecho a aspirar al presidente pero debe tener un partido que esté en una casilla de la boleta en el 2024 carlos gracias por estar acá en impolítica mente correcto desde luego esperamos contar con con tu presencia creo que todavía aunque las elecciones están a la vuelta de la esquina dado que tú eres una persona joven y saludable entiendo que contaremos contigo durante unas cuantas décadas más en el escenario político de este país y a partir del 24 como presidente también estaré aquí a neudy bueno bueno esa promesa la conozco ya de varios de varios candidatos me han contado que cuando ganan nunca vuelve ayúdame a cumplirla señores gracias a ustedes seguimos con más de impolíticamente correcto en otro capítulo tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño el tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos churros cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 8 29 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 8 29 7 4 1 30 6 1 repito 8 29 7 4 1 30 6 1 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces y que y 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